Bueno, vamos con los videos. Es viernes 6 de mayo y estamos en la planta reformadora, donde ya están prácticamente terminando de colocar todos los equipos. Hemos tenido una semana muy intensa de trabajo y vamos a continuar así. Va el reporte esta semana. El proyecto ha ido caminando en etapas. En este momento estamos en la recepción masiva de equipos y accesorios. En esta semana arribó al puerto de Dos Bocas la embarcación LOA Fortune, con módulos y torres que se descargaron para su inmediata instalación en la refinería Olmeca. De igual manera arribaron en la embarcación Roll Dock Sky seis calentadores correspondientes a la planta combinada del paquete 1 de Ica Fluor. En las plantas químicas de los paquetes 2 y 3 se colocan los módulos sobre las cimentaciones ya construidas. Se continúa con la instalación de las estructuras metálicas en el cuerpo de los tambores de coque en el paquete 1 y la pavimentación en el área central de la planta combinada. Asimismo se instalan equipos de la planta de alquilación y en la planta regeneradora de aminas dentro del paquete 4 a cargo de Techin, incluyendo la instalación de varias torres fraccionadoras y agotadoras de proceso. En la planta de efluentes se termina la construcción de edificios de servicio y en la planta de cogeneración continúan actividades en la zona de recuperador de calor y de caldera auxiliar. El avance en las 39 subestaciones es del 89% y se continúa con la colocación de transformadores eléctricos. Concluyó el armado de las cuatro torres de enfriamiento y se trabaja en los internos de las torres y pavimentación externas. Los trabajos de construcción en las diferentes plantas químicas se llevan a cabo en turnos durante las 24 horas dentro de la ejecución acelerada. En el área administrativa se trabaja en el detallado de cuarto de control y se avanza en los trabajos de los tres murales que habrán de embellecer el interior de los edificios. En las actividades de integración se avanza en el tendido de tubería en el acueducto y gasoducto, así como en la bocatoma hidráulica. En el área de almacenamiento se continúa con la integración de líneas. Continúa el traslado de plantas de ornato desde el vivero hasta las áreas verdes de la refinería. Tren Maya, reporte de avances 9 de mayo de 2022. En el tramo 1, en Palenque, Chiapas, se realiza el tendido de la capa de subbalasto, la cual antecede al tendido y montaje de los distintos elementos que conforman la vía, tales como durmientes, rieles y balasto. También se avanza en la barrera de contención, que evitará inundaciones en la zona de trabajo cercana al río Chacamash, donde posteriormente se realizará la cimentación del viaducto que dará paso al Tren Maya. En el tramo 2 continúan las obras de drenaje transversal para evitar inundaciones en las vías. También avanzan los trabajos de conformación y estabilización de terraplén a la altura de comunidades como Ruiz Cortines, Arellano y Tishmucuy, en Campeche. En el tramo 3, en el municipio de Chocholá, Yucatán, se suben las traves y se colocan las tabletas para la superestructura de uno de los pasos inferiores vehiculares que habrá en esa zona. En otro paso ubicado más adelante, ya se encuentra terminada la estructura y se han instalado las vigas. De igual forma se construyen las rampas de acceso para los transeúntes. En el tramo 4, a la altura de los municipios de Guayma y San Francisco el Grande, inició la distribución a manera de avanzada de grupos de 40 rieles en cada 480 metros para la posterior soldadura de la vía del tren. Ya son 109.000 los empleos generados en el sureste de México por el proyecto del Tren Maya. El Tren Maya avanza. Construcción del Tren Interurbano México-Toluca. Reporte semanal. Tramo 3, 17 kilómetros. Avance de obra 56.7%. Viaducto Mixto 1. A un costado de la autopista ya se encuentran las secciones metálicas para completar el segundo claro. Frente 9. Se realizó el colado de concreto hidráulico en el capitel del Apoyo 137. Glorieta Santa Fe. Se realiza el corte del terreno natural para llegar al nivel de proyecto del Apoyo 12 de este frente. Viaducto Atirantado. Continúa la perforación y colado de los apoyos, llevando a la fecha el 54% de avance en esta actividad. Asimismo, se realizan trabajos de excavación para la reubicación de líneas de agua potable y para preparar el desplante de la primera zapata de este viaducto. Estación Observatorio. Siguen los trabajos de perforación, armado y colado de pilas de cimentación en el lado sur de la estación, utilizando cuatro perforadoras y dos grúas para maniobras. Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. La Comisión Nacional del Agua informa los avances en los trabajos de la construcción del Parque Ecológico Lago de Texcoco. En el Lago Nabor Carrillo, se continúa con los trabajos de colocación de enrocado en la cara interior del bordo perimetral. Se realizan trabajos de producción de vegetación alófila en el biofiltro, así como la producción de 400 mil piezas en charolas de germinación. En el Jardín Central, continúan los trabajos de conformación de terraplenes para el desplante de barreras rompevientos y brechas cortafuegos. Se realiza mantenimiento a la vegetación herbácea y arbolado. Asimismo, se llevan a cabo los trabajos de retiro de vegetación invasiva y la demolición de elementos de concreto que interfieran en el desarrollo de las áreas del jardín. Continúan los trabajos de topografía, nivelación y preliminares en las plataformas donde se desplantará el equipamiento deportivo. Se realizan tareas de banqueo de árboles y rescate de vegetación de la región. También se realizan acciones de monitoreo y reubicación de fauna. A la fecha, se han generado más de 3 mil empleos en la construcción del parque. Con estas acciones, se garantiza la viabilidad de la zona, así como la protección y recuperación ambiental del Valle de México. Muy bien, pues este…